Música Seguimos con más aquí en nuestra revista de Sol a Sol y esta mañana nos acompañan representantes de la cuna del folclor de la ciudad de Masaya están para hablarnos sobre las tradicionales fiestas de los abusotes y por supuesto del toro venado del pueblo nos van a comentar sobre estas tradiciones, la cultura, el folclor y el arte de la ciudad de Masaya y sus fiestas. Bienvenidas, quiero darles el recibimiento a Yelena Martínez Lacayo ella es alcaldesa de Vara nos acompaña también esta mañana Reineri Suazo miembro del Consejo de Ancianos de la Cofradía del Gran Toro Venado del Pueblo también está con nosotros la reina del toro venado del pueblo que es Elian Córdoba y por supuesto la reina de los Aguisotes Aguisotes, Marielena Medina que alegre este grupo, bienvenida gracias muchas gracias por acompañarnos entonces ustedes están enfiestados en Masaya vamos a recibir a nuestra reina comentanos, a ver la reina de los Aguisotes Marielena Medina ¿cómo se están preparando los Masaya para esta fiesta? estamos preparando alegrísimamente ya que son fiestas de nosotros los Masaya y hoy los esperamos y para la procesión de los Aguisotes para que lleguen con sus mejores disfraces y vivamos esta noche con alegría andas un traje que llama mucho la atención elaborado en Masaya por los artesanos de allá de la ciudad de Masaya y tu traje pues tiene impresiones a ver de las tradicionales cuentas, de las leyendas, de los mitos la carreta en agua, el cadejo estamos viendo la llorona el padre sin cabeza a ver, ahí estamos haciendo tiene un traje bastante colorido ¿qué impresiones es ser reina para vos de esta tradicional fiesta de los Aguisotes? me siento muy orgullosa por ser la nueva reina de los Aguisotes por estar representando los mitos y leyendas costumbres y tradiciones de mi pueblo y seguirlas rescatando ya son 40 años que están celebrando los Masaya pues la fiesta de los Aguisotes y llegan visitantes de diferentes departamentos de nuestro país también tenemos a la reina del toro venado del pueblo Elian Córdoba ya el toro venado tiene más de 56, aproximadamente 56 años de que se está celebrando entonces el toro venado, la fiesta es el domingo hoy viernes es la fiesta de los Aguisotes y el domingo ustedes estarán invitando entonces para la fiesta del toro venado del pueblo así es, este domingo el toro venado tiene más de lo que es el recorrido del gran toro venado del pueblo el día Israel Rodríguez y estoy muy complacida de por segundo año consecutivo apoyar a la cofradía y esta vez como reina de los Aguisotes y perdón, reina del toro venado y más que todo los quiero invitar al pueblo nicaragüense que nos acompañe este domingo 29 a partir de las 10 de la mañana saliendo desde el Parque Central de Masaya un previo recorrido que se hace con todos los miembros de la cofradía a continuación sale el desfile del gran toro venado del pueblo así acompañándonos con sus bellas manifestaciones, sus sátiras y que nos engalanen todas las tres calles de Masaya ¿y en qué consiste el toro venado del pueblo? son sátiras sátiras que representan un rostro callejero un teatro callejero es un teatro callejero entonces de sátira y de humor y la fiesta concluye, finaliza, ¿a qué hora está? como a las 5 de la tarde sale desde las 10 de la mañana finalizando hasta las 5 de la tarde recogiendo las principales calles de Masaya ahora, bueno, además de estas fiestas ustedes van a tener otras actividades con motivo, ¿verdad? de estas festividades doña Yelena, para que nos hable sobre esas otras actividades que van a realizar si, el sábado al mediodía, a las 12 del día la comida popular los invitamos a todos en la Plaza María Magdalena para que asistan y degusten la comida que nosotros usamos con todo el amor y cariño hacia nuestro pueblo en la noche también está la alborada del toro venado del pueblo donde se despegaban los juegos pirotécnicos los invitamos a todos cordialmente ah, perfecto entonces la invitación está hecha y cuénteme, doña Reineri usted entonces es miembro del Consejo de Ancianos de la Cofradía del Gran Toro Venado del Pueblo claro que sí ¿cómo está organizada esta cofradía? bueno, nosotros las cofradías son una organización indígena nosotros nos organizamos por estamento nuestras máximas autoridades son los mayordomos mayordomos de los Aguizotes el mayordomo del Toro Venado y el alcalde de Vara de ahí tenemos a nuestras reinas que son la reina de los Aguizotes la reina del Toro Venado y la India Bonita de ahí venimos con los estamentos tenemos a los hueues que son los fundadores ya solo nos quedan dos el señor Humberto Suazo y el don Ernesto Rodríguez Zelaya son los únicos dos fundadores que ya quedan vivos de ahí tenemos a los hueuesín de ahí tenemos el Consejo de Ancianos de ahí vienen los principales y de ahí tenemos a los tallacanes los tallacanes son los jóvenes que están ingresando a la cofradía porque nosotros el objetivo de mantener nuestro Toro Venado del Pueblo es mantener vivas estas costumbres estas tradiciones legadas por nuestros ancestros y divulgarlas y promoverlas para las nuevas generaciones Perfecto, entonces bueno vamos a nuevamente hacer una invitación pues para nuestros amigos de la revista de Sol a Sol que deseen asistir a la ciudad de Masaya Claro que sí los esperamos acompañarles pues en estas fiestas que ya desde hoy pues ayer casualmente pues estuvieron con lo de la vela del candil estuvieron con una de las actividades hoy van a continuar entonces Masaya está de fiesta Masaya siempre está de fiesta ¿Cómo se sienten ustedes los Masaya? de verdad todo el año pasan de fiesta Masaya es chichilera, muy llanguera y hospitalaria esperamos a todos los turistas invitamos a todo el pueblo de Nicaragua que nos acompañe en todas nuestras actividades no se van a arrepentir lleguen a darse una vueltecita por el barrio Monimbos y ahí los esperamos Ah perfecto oígame y entonces aquí tenemos una sorpresa de estas reinas verdad estas reinas bellas dicen que nos van a bailar ellas bailan claro que sí y cuándome ¿qué nos van a bailar? hay una música filarmónica ahí vamos a decirle el control que nos ponga una misa sí, perfecto filarmónica está lista la reina está bailando vamos a prepararnos entonces aquí en el estudio para escuchar la música filarmónica y que nuestras reinas Marielena Medina que es la reina de los Aguisotes se van a poner de pie mis chicas para que vean esos trajes tan lindos elaborados por las manos de nuestros artesanos allá en la ciudad de Masaya y tenemos también a la reina del toro venado del pueblo Elian Córdoba entonces pueden pasar aquí adelante mis muchachitas para que me las vean y puedan hacer su baile correspondiente Nuestras reinas en la ciudad de Masaya y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.